El personaje es muy blanco, es muy transparente, es muy... Yo quisiera ser su mejor amigo. El mejor amigo de Santiago Moya, que es el personaje que interpreto. Es muy fácil en el sentido de que siempre tiene la palabra justa. De que es un man que está ahí muy sólido y muy comprometido emocionalmente con su familia, con sus amigos o amigas, con su novia. En San Martín de los Andes, que es un pueblo que queda aparte del sur, muy parecido a lo que se puede imaginar uno de su... Por una cuestión de... Ay Dios, de buscar aventuras, con mi amigo nos vamos de ese sendero a explorar. Riesgo de muerte, literal, porque eran muchísimos metros para abajo. Había un precipicio, unas piedras como así, como a 45 grados, final de las piedras. Por ende no era una de esas caídas de muchísimos metros de muertes seguras en el lago, pero una caída que no veía al final. Y mi amigo es alérgico, entonces él estaba en un ataque de pánico. La palma. Y entonces decidió bajar sin pensar por ahí. Y de repente él está así y me mira y me dice, no tengo donde poner el pie. Y le digo, bueno, tranquilo. Volvé por donde... Y se cae. Y lo veo rebotar así, como un helicóptero, hacia abajo, no sé a dónde cayó. Y le empiezo a gritar, Juan, Juan. Y totalmente desesperado, sin saber qué hacer. Y escucho que me dice, estoy bien. No puede ser que esté bien. O sea, tiene que estar en shock. Tiene que haber golpeado la cabeza a este man. Y en vez de bajar así, yo bajé así. No sé por qué. Me pareció en ese momento más inteligente. No creo que sea más inteligente. Y me pasó lo mismo. De no saber a dónde poner y me estaba agarrando con una piedra acá y se me rompe el pedacito de piedra. A diferencia de él, yo como estaba así, caigo, me raspo un poquitito y todo caído al vacío. Empiezo como a girar en el aire y ahí choco con una piedra acá y se me apaga la tele. Me levanté en el piso. Mi amigo que me escuchó caer se dio vuelta y me dijo que caí, si efectivamente caía libre, y reboté en una piedra. Hay siete metros, algo así. Y lo más gracioso es que, bueno, sobrevivimos los dos. Fue como un agradecimiento muy, muy, muy fuerte. El haber tenido uno la certeza de que te estás por morir y que no suceda, es como, uff. Evidentemente todavía me queda algo por hacer. Dios mío, menos mal, se salvó porque qué pesar estos ojos perderse. Bueno, Vargas, hubiera sido un despropósito ese hombre en el otro plano. Esa belleza en el otro plano. Ay, Mari, más fácil, lo invocamos. Ven a mí. No, yo le hago la ouija. El ángel se atrevió a tanto. El río, el río, el río. ¿Cómo se llama el río? ¿Qué tal? Es que Miguel Ángel se atrevió a tanto. Miguel Ángel se atrevió a tanto. ¿Estás hablando de la tortuga ninja? No, es una belleza, es una escultura. Yo le quiero decir una cosa, disfrúteselo en Romina, disfrúteselo en Romina Poderosa, porque es una novela contada a un ritmo tan frenético y tan bien actuada y tan maravilloso, que yo le pido un aplauso para Juan Guilherme. Pero espérate, Vargas, tú no le preguntaste cuál es su situación sentimental en Colombia. Sí, pero te la puedo decir detrás de cámaras. Con el permiso de la mamá de Mari Méndez, yo le voy a hacer una invocación a Dios. Señor, llévatela para no tener que mandátela. Te calmas. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.